Apreciadas mujeres y hombres apaxlenses, les habla Ralph José Rodríguez Villalobos, soy médico subcucano, autocrinista, egresado de la Escuela Médico-Licular y originario de nuestro querido pueblo de Apaxla. He tomado la decisión de participar como aspirante a la presidencia municipal de nuestro municipio de Apaxla, por el partido de Morena. De mis padres aprendí los principios y valores morales para servir a nuestros semejantes y ayudar a las instituciones de nuestro municipio. A lo largo de mi vida y en numerables ocasiones, he ayudado a gente que lo necesita desde el punto de vista médico. Y con el apoyo de muchos paisanos y de las asociaciones Organización Guerrerense del municipio de Apaxla, Guerrerenses por la Cultura y el Progreso General Adrián Castellón, hemos hecho campañas de vacunación, hemos hecho campañas de donación de libros y enciclopedias, se han repartido más de 50 enciclopedias, 10 proyectores, se han repartido miles de arbolitos, frutales y dornato, como se puede constatar en los archivos de las redes sociales. Recalco, todo esto gracias al apoyo de paisanos que queremos a nuestro pueblo. Estamos viviendo una terrible pandemia que afecta a todo el mundo. México y nuestro pueblo no son la excepción, tristemente. Hemos tenido muchos casos que lamentar. Debemos seguir cuidándonos, lavándonos las manos, usando gel antibacterial, usando cubrebocas, mantener una sana distancia. Si todos cooperamos, venceremos a este flagelo. Debemos buscar, rescatar e impulsar a todos los jóvenes y niños de gran talento en las ciencias, en las artes, en el deporte. Gente de gran valor que merecen estar y desarrollar sus grandes capacidades extraordinarias. No debemos derrochar en publicidad. Los pocos recursos que tengamos deben aplicarse a combatir esta pandemia. Un problema grande y en el cual debemos deslumarnos todos. No haremos mítines ni reuniones con grandes tumultos. Debemos de cuidarnos, debemos de apoyarnos. A través de las redes sociales nos estaremos comunicando. Muchas gracias, paisanos y queridos amigos.